¡Órale, vámonos a ver esta noche! ¡Esta noche! Agarra tu chancluda Te quiero confesar Lo que siento ¡Eh! De esquina, de esquina De lado a lado ¡Hola la banda! ¡Canta Chani, Dicto, Dicto! ¡Esta cosa es un chanchano! Amor, acción, yola Toda la banda siempre crea que es Saúl El famoso que llenre Bata su vida, tío, sin amor Y que aquel sordo Me va comiendo Que algo sale de mí Esta noche Este amor Hoy será intenso Desde que yo sella Más noticia, Paco, Valle Juan Esta noche Acércate más Un poquito más Te quiero contestar Es lo que siento El famoso La cebolla Un poquito más Te voy a bailar Con la banda de los choncos Ven a mis plazas Que yo te entero Tengo 100% la azul Te traigo a ti en mi corazón Siempre te llevo a donde quiera que yo nací Tengo 100% la roquita Tengo 100% la mitad Todos los guerreros de la 5 de mayo Sabó Y el famoso Es la gala El pitú con todo lo que tú ensalas Sopa Characas El famoso Puede sacas Ven calcando sacas Siempre contigo Con la banda de los choncos Y el famoso El famoso Sabor Chévere Las famosas Cervantes Cortés La famosa José Tincatita Sacate con las calotas Sabor 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 Dice Ya Con la banda de los choncos Esquina presente Esta cosa Tanta con las chicas y gatos Esta noche Esta cosa Esta cosa Sabor Pepe Pepecita Mi compadre Sonido arrebovedor No la vas a hacer Goza Porque este amor Sabor 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 Ven a mi, ven a mis brazos, que yo te cuento, que usted cuando te amo Y traigo a ti en mi corazón, siempre te llevo a la chiquera que yo no Para todos, todos, el mismo que años, a disipa, de esta noche Oh, a la noche Vamos, oh, se viene tan cerca Hola, la banda, la banda, las cosas rojitas, la pequeña chiva La chiquita patente, patiancitos Organización, todas las recuartas, las cosas de Madrid La hija de Pumito, usted, las cosas de Catento Rica Chico Lucil, llena, guiñas, mercateras, bata, moza, bruja, santa, pilla, solidera, venga, cacopelotes Ocho, ojo, ojo, y seis Chávena, 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 chávena El internacional es tú, el baboso perro, y su princesa Yohana Oye, y siempre con la casa de la bagocha Hola, hola, hola Hola Porque este amor así que crece Se va conmigo, y se va conmigo Porque este amor así que crece Se va conmigo, y se va conmigo Con el amor así que crece Un poquito más Te quiero confesar Lo que sé 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 El lagarto, el barrozo, chalos, vete y sauzote, toda la pata es unida, y yo sin amor, que queda, sabor, toda la pata es a un machote, de esta loca, voy, y yo sin amor, que queda, sabor, toda la pata es un machote, de esta loca, voy, y yo sin amor, que queda, sabor, toda la pata es un machote, de esta loca, voy, y yo sin amor, que queda, sabor, toda la pata es un machote, de esta loca, voy, y yo sin macote, de esta loca, voy, y yo sin amor, que queda, sabor, toda la pata es un machote, de esta loca, voy, y yo sin amor, que queda, sabor, toda la pata es un machote, de esta loca, voy, ¡Ya! ¡Cuántos! ¡Cuántos! Ven acércate un poquito más El papá sonando ¡Chaparrón! ¡Samuráis, una la forma de mar! ¡Somotinhos, huevas! ¡Zorro! ¡Todos los trepentes, ese ser! ¡Cierto! ¡Puente! Es el mexicano, es el orgullo Rascando otros perros, viva la venta Otra rota ya presente Es un desmadre a toda madre Chelis, vinho Chicha Vico Radio Cuba Toda la banda, como siempre En negro, hasta que la delicia La bomba de Puebla Ahí está, que bonito tema Para la raza enamorada, para el famoso Cebollas Y su gran labor es Barbie Un saludo para ellos